Vamos a dar vuelta la información y hablemos de gente importante en este medio. Don César Bono aclara una nota que preocupó a su familia. Pues, ¿cómo no? Yo la oí a él diciendo que ya sentía que se iba a morir. Comparte que está muy feliz y muy bien de salud. Y no lo que dijo el medio de comunicación, lo que César Bono dijo. Porque sí oí yo cuando dijo, yo creo que ya me voy a morir. Hace unos días una revista de espectáculos difundió que César Bono tenía poco tiempo de vida. A lo que el primer actor reaccionó de esta manera. La publicación afectó a sus seres queridos y así lo comentó César Bono. Entonces son cosas que sí molestan, no por mí, o sea, yo soy creyente. Yo sé que voy a vivir lo que Dios quiera. Pero sí me molesta porque les pueden causar un dolor o una enfermedad o algo a mis familiares. O a gente que me quiere, simplemente yo. Incluso no es la primera vez que tiene que soportar este tipo de malos entendidos. Yo me acuerdo que una vez balasearon a Bono, el de YouTube, y pusieron también en las noticias, balazos a Bono en no sé dónde, y me habló Sergio Mayer. Y me dijo, estoy muy asustado, ¿qué pasó César? Y le dije, ¿qué pasó de qué? Pues que te balasearon, aunque me balasearon. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor es más tinta decir, a Bono el de YouTube, o vete tú a saber qué, pero ponen a Bono y les vale gorro lo que piense Sergio Mayer o lo que piensen mis hijos. Pero no, no me quedan tantos años de vida como a los 20, pero no creo morirme mañana mismo. Agregó que una persona como él, que ha tenido una vida llena de trabajo, y que continúa con proyectos, no podría seguir, sino cosas de buena salud. Resulta que al teatro regresé con un monólogo, y yo le digo al periodista que me entrevistó, y a cualquier otro periodista, que hagan un monólogo de una hora 45 minutos, a ver si está sencilla la cosa. Entonces, soy un hombre de la tercera edad, sí lo soy, y hasta me cobran más barato el cine, pero no estoy, pues creo que ni me veo, ni me veo, ni estoy completamente ya del otro lado. Todos los días en el sol, Flayo Mechuca. Y César, te mandamos un beso, un abrazo, mi cariño, mi admiración, mi respeto. Si dijiste lo que dijiste, no echemos la culpa a los demás, pero qué bueno que estás bien, eso es lo importante, pero también es muy importante tomar la responsabilidad de lo que uno dice. Sí, siempre nos echan la pelotita. Cuando hay un malentendido y lo tienen que aclarar, el mensaje no fue bien dado, porque si la gente interpreta algunas situaciones, no somos los medios, es la gente. Igual vi a Cintia Clipbo aclarando una cosa que dice que no dijo, pero si la gente la interpreta así, ¿por qué no se echan culpa a los medios? Dices que lo sacaron de contexto, no. No. Yo oí clarito cuando dijo, yo siento que me voy a morir. Sí, lo dijo en otra etapa que estaba más deprimido, ni podríamos buscar la entrevista, pero no es el caso. No se trata de eso. El caso es que está bien y está sano. César, te quiero, te mando un beso. Hay que hacer un minuto que cambio mi destino, amigo. Exacto. La hija de Ceci Romo, Claudia González, habla del estado de salud de su mamá. Ahora sí se escucha, vean. Ceci Romo está estable, muy frágil y débil, pero estable y con muchas ganas de vivir. Es posible que salga hoy del hospital, donde estuvo en terapia intensiva, pues muy poco tiempo, desde el sábado por la tarde hasta es posible que salga hoy. No tuvo un paro cardíaco, fue una falla cardíaca. Tuvo hipertalemia por el potasio alto, hipotensión. Llegó a frecuencia cardíaca muy baja, pero lograron estabilizarla y quiero darle las gracias por todas sus oraciones y por poner a México a orar. Ceci Romo está débil, pero quiere salir adelante. Bueno, qué bueno que no fue. Bueno, es lo mismo de César Bono. Qué bueno que César Bono no está muriendo, pero César Bono no lo dijo. Entonces dice, es que les quiero aclarar que no fue un infarto. Ella lo dijo, no nosotros. Yo soy cardiólogo. Ella es la que ha estado dando paso a paso los informes del estado de salud, pero qué bueno que esté bien y primero Dios saldrá adelante. Yo creo que hay que, antes de dar una información, sobre todo cuando es de salud en los dos casos, hay que ser muy precavido para que después nos digan, es que los medios los tergiversaron y demás. Oigan, en unos minutos más, aquí en Sale el Sol, Alan Estrada, platicando totalmente en vivo. Este cuate es un hit, ¿eh? En los viajes le ha ido muy bien. Yo creo que ahorita no está viajando. Ahorita no, pero ahí tiene que nos cuente qué está haciendo. Gracias.